Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia Todos. Hoy está con nosotros el presidente de la Cámara de Caracas, el Dr. Gastón Sardi. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a tocar, Dr. Sardi, el tema de la calidad de servicio y de la satisfacción de los clientes, los usuarios, de los consumidores. Sobre todo porque hay preocupación en ellos en cuanto a ese tema. Es decir, que las empresas, los emprendedores, los empresarios, elaboren sus procesos, sus productos, sus servicios, de modo que satisfagan las necesidades de esos usuarios, de esos consumidores. En ese sentido, la Cámara de Caracas, ¿qué actividades, qué programas, qué ideas, qué inteligencia de negocios está realizando para cumplir ese objetivo? Mira, la realidad es que la situación económica del país y las dificultades para todos nuestros afiliados en prestar un servicio de calidad es de por sí un problema. Un problema porque no se tienen todas las cosas a tiempo. Sin embargo, desde la Cámara de Comercio, nosotros creemos que tú puedes hacer una diferenciación. Y puedes hacer una diferenciación sencillamente atendiendo bien a tu cliente, buscando que él entienda las limitaciones, pero dándole una solución. El usuario busca servicio, el usuario busca producto, el usuario busca calidad. Y en eso nosotros no nos podemos divorciar, porque sencillamente, por un momento de coyuntura, tú no vas a perder a tu cliente. Tú tienes que tratarlo de preservar de alguna manera y que él entienda ciertamente las limitaciones que tú estás teniendo en este momento. ¿Producto a qué? Bueno, muchas razones. Muchas que dependen de ti, yo creo que la mayoría. Y una cantidad de que ya no dependen de ti, pero que son importantísimas, como es la escasez de divisas, como es la inflación que nos ha sometido, pues, básicamente, las políticas erradas del gobierno. Y eso, de alguna manera, el usuario siente que es el empresario el que tiene toda la responsabilidad. Es parte de la responsabilidad, pero no toda, porque hay cosas que ya son supra, que ya no dependen de uno, sino que son el país donde estamos. Pero con una buena comunicación, con una buena atención, es mucho de lo que se puede hacer. Nosotros, dentro de la Cámara, en ese sentido, tratamos de generar una batería de curso que invitamos a nuestros afiliados para poder, entiende, sensibilizar a nuestros empresarios sobre la importancia de este momento crucial que se está viviendo. Hay un tema también ahí de creatividad del empresario, y hemos visto muchísimos casos, por cierto, de miembros de la Cámara de Caracas, y la misma Cámara de Caracas, históricamente, ha sorteado muchísimas dificultades con creatividad y con mucho esfuerzo. Por eso tiene 120 años, y históricamente han pasado por muchísimos momentos difíciles. También entiendo que, dentro de ese grupo que compone la Cámara, hay una inteligencia de negocios atrás que está a disposición de todo. ¿Es posible que las personas se acerquen a la Cámara de Caracas, los emprendedores, para compartir estas ideas y prestar mejor servicio a la colectividad? Mira, desde ya una invitación. Nosotros con el emprendimiento, la pequeña y mediana industria, estamos totalmente abiertos a ayudarlo. Ahora, lo fundamental y el mensaje principal es el libre comercio y la competencia. Cuando tú tienes competencia y libre comercio, y varios empresarios, pequeños o medianos, ofrecen un producto, es ahí donde se activa toda la inteligencia de negocio y la creatividad. ¿Por qué? Porque tú tienes que conquistar al consumidor. Tú tienes que brindarle una diferenciación. Y a veces las diferenciaciones pueden ser pequeñas. Puede ser una sonrisa. Puede ser un servicio post-venta adecuado. Puede ser, entiendes, el agregarle contenido a un producto. Y tienes herramientas. ¿Pero qué te impulsa eso? La libre competencia. El que tengamos 20 oferentes. Finalmente, quisiera que nos conversara sobre las relaciones que tiene la Cámara de Caracas con otras organizaciones, gremios e inclusive instituciones académicas para precisamente activar este intercambio de conocimiento, de información para beneficiar a la colectividad. Mira, la Cámara de Comercio, siendo la centenaria y la primera Cámara de Comercio, fue la protagonista del nacimiento de todos los organismos cúpulas del país. Fede Cámara acaba de cumplir 70 años. Bueno, la Cámara de Comercio 120. Durante 50 años estuvimos presentes. Y luego nació Fede Cámara. Él es ido con C Comercio, con Industria. Y siempre hay una relación y mantenernos, ¿verdad? Tratando de, en bloque, atender los graves problemas o los grandes problemas del país. En cuanto a las instituciones y las universidades, el IESA, se tienen estrechas relaciones para promocionar el emprendimiento, para promocionar el desarrollo de profesionales que al final, al cabo, salgan a la calle con una idea de servir. Servir al público. Servir a la sociedad. Bueno, muchísimas gracias al doctor Gastón Sardi, presidente de la Cámara de Caracas, por estar aquí en Gerencia para Todos, compartiendo esta interesante información que estamos seguros que nuestros oyentes van a aplicar, van a acercarse a la Cámara de Caracas. Muchísimas gracias. A ti. Seguimos en Gerencia para Todos. Bueno, está chévere, ¿vale? Bueno, esto parece una sacada de muela. Bueno, está chévere, ¿vale?